Yo si os parece, vamos a empezar un poquito ya con la webinar, porque ya somos 75 personas, así que bienvenidos, bienvenidos al webinar que hemos organizado desde la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés, siguiendo con los ya tradicionales y shows sociales en la facultad, cada jueves vamos a realizar una serie de webinars, de encuentros, donde abordaremos la realidad social desde distintos ámbitos. Hoy hablaremos del Consulín, de la mano del psicólogo Pablo Pose, que es coordinador del Máster y psicólogo del Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos de Madrid. ¿De acuerdo? Como antes os explicaba, y perdonad si me vuelvo a repetir, para los participantes que habéis empezado hace poquito, si tenéis cualquier duda, al final va a haber un espacio de debate, ¿vale? Para que podáis consultar, tanto vía chat como por audio. Eso sí, para pedir el audio tenéis que levantar la mano, ¿vale? Y yo en el orden que pueda, os voy a activar el audio para que podáis compartir vuestras dudas y consultas. Así que nada, es un placer contar con Pablo, le doy la palabra y bienvenido a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Pablo, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Nuria. Muy buenas tardes a todos. Un placer hoy poder estar con vosotros aquí, compartiendo esta hora, hora y cuarto que estaremos conversando sobre lo que es el acompañamiento en el duelo en estos tiempos de COVID-19, pero un acompañamiento que nosotros entendemos que es un acompañamiento sano, que es a través de las actitudes y habilidades del counseling. El counseling es una palabra, un anglicismo, ¿no? Que muchas veces uno no sabe definirlo directamente en español, ¿no? Pues yo tan solo tengo una sola pantalla que quería compartir con vosotros. A ver si lo puedo pasar. Perdón, que no está pasando la pantalla. Nuria, no sé si me estás escuchando, pero... Ahora sí. Perdón. Tan solo para... Como una pequeña pincelada, ¿no? No vamos a hablar en profundidad de lo que es el counseling, pero bueno. Counseling es un tipo de relación de ayuda centrada en el ayudado, en la persona en la que estamos ayudando y que lleva no mucho tiempo en el mundo científico, ¿no? Llevamos desde los años mediados, los años del siglo pasado, los años 50, años 60, años del siglo pasado, que un grupo de profesionales de diferentes ámbitos profesionales, no tan solo de la psicología, ¿no? Pero también de otros ámbitos de la filosofía, de la epistemología, pues es decir... Pudieron descubrir, ¿no? Este tipo de intervención en el cual lo importante es poder desplegar ciertas actitudes, interiorizarla y desplegar en la relación terapéutica ciertas habilidades que... Tienen ese componente tan empático, ¿no? Un estilo de relación sumamente empático, ¿no? Como dice esta frase que tienes ahí arriba, dice, counseling es un tipo de relación de ayuda centrada en el ayudado, considerando a la persona en sentido holístico, en todas sus dimensiones, con un uso de la relación terapéutica desde un uso de poder muy facilitador y no directivo, ¿no? Intentando utilizar más un estilo empático, más que paternalista o autoritario, obviamente que no, y o democrático. Aplicado a cualquier ámbito del acompañamiento, cualquiera, ¿eh? Podríamos estar hablando en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la marginación y la exclusión social, en el ámbito de la educación, en el ámbito de empresa, en lo que son las organizaciones empresariales. Pues nos referimos al conjunto de actitudes y habilidades que un profesional conoce, interioriza y despliega en la relación terapéutica, dotándole tanto de competencias éticas, relacionales y emocionales. También podríamos aquí poner hasta de competencias espirituales, ¿no? Más allá de la espiritualidad religiosa, ¿no? La espiritualidad que uno puede llegar a tener con respecto a legados. Como veis abajo hay una pequeña presentación del proceso. El counseling, al fin y al cabo, es una estrategia, una manera de abordar el acompañamiento a personas que están en dificultad, personas que están en un momento de vulnerabilidad, de fragilidad, ¿no? Y lleva un proceso, una metodología. Es una manera de acompañar muy específica, donde tienes tres fases. En la primera fase es de autoexploración, de poder acompañar a la persona que se conozca a sí misma. Después hay una segunda fase, que es de autocomprensión. Y la última fase es la de llevar, iniciar a la acción, ¿no? Llevar a comportamientos que... Iniciar a la acción, llevar a comportamientos que crean un cambio, ¿no? Que sea un cambio positivo en la vida de la persona que estamos acompañando. Por lo tanto, tenemos actitudes, por un lado, herramientas. Hay herramientas en la acogida, la escucha activa, la respuesta empática, las devoluciones de fondos emotivos, las reformulaciones, clarificaciones, discusiones. El poder tan importante en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, poder trabajar el tema de la personalización, las diferentes subdestrezas que tienen que ver con ello, para que también se hagan responsables de su propia realidad, ¿no? Que están viviendo. Se utilizan herramientas como la interpretación, la confrontación, la confrontación en el momento oportuno, ¿no? No una confrontación como muchas veces me imagino que cada uno de vosotros la ve vivido en vuestra vida, de ser confrontado cuando el otro todavía no comprende en la situación en la que uno está, ¿no? Y que muchas veces eso es muy violento, es una confrontación que por más razón que tengan esa confrontación, se la vive de una forma muy agresiva. Por lo tanto, el confrontar pues lleva toda una estrategia para poder uno ganarse el derecho de poder confrontar en cierto momento. La autorrevelación, el ser asertivo, el trabajar en la inmediatez, la asertividad, bueno, hay una serie de herramientas, de técnicas que utilizamos las personas que trabajan en counseling y que vienen muy bien para el tema que hoy nos toca trabajar. Pues bueno, estamos hablando de acompañamiento en el duelo en esta época de coronavirus. Pues la pregunta que yo pongo aquí abajo es, ¿a qué pérdidas nos referimos cuando hablamos de duelo en tiempos de coronavirus? Os dejo unos segundos para que lo penséis. No voy a pediros que os lo digáis, ¿vale? No sé si en el chat lo podéis ir poniendo, pero si queréis, podéis ir pensando y si queréis alguno escribir, ¿no? Después lo vamos a dejar una media hora después para poder conversar dentro de nosotros y poder definir, ¿no? A qué pérdidas nos referimos. Generalmente ahora por todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, por las preocupaciones propias de nuestras familias, de nuestros allegados, de nuestros seres queridos, pues cuando hablamos de pérdidas muchas veces tan solo pensamos en las pérdidas por la pérdida de seres queridos, ¿no? Por el fallecimiento de la persona allegada aquí en España, pues estamos cerca de los 27.000 personas que han fallecido. Por lo tanto, es un impacto importante, ¿no? En la vida de mucha gente, ¿no? Muchísima gente. Yo no sé cuál será vuestra vivencia, pero a mi alrededor, yo por mi trabajo he tenido gente con la que trabajaba que ha fallecido, pacientes, residentes que han fallecido, pero también tengo gente que eran familiares de mis compañeros, familiares de vecinos que han fallecido. Gente con la cual habitualmente podía llegar a tener algún tipo de relación, de conversar y de saber de sus vidas, pues también enterarme de que han fallecido, ¿no? Pero vamos a ver que no tan solo de fallecimiento está conformado las pérdidas en COVID, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Sin duda, ¿cuánta falta nos hace ahora después de dos meses el poder pegarle un abrazo fuerte a nuestros seres queridos, no? Esto del estado de confinamiento, de cuarentena, estado de alarma, el mismo temor anteriormente al estado de alarma, ya había cierta actitud de prevención en los ciudadanos, en todos nosotros, y ya, si no se se acuerdan, que últimamente, las últimas semanas antes del estado de alarma, nos dábamos no las manos, sino el codo, ¿no? O nos tocamos con los pies, pues era una manera de saludarnos, porque ya no podíamos darnos la mano o no podíamos abrazarnos y la relación era más cercana. Pues hemos perdido bastantes costumbres, ¿no? Hemos perdido nuestras rutinas. Quien estudiaba tenía su momento para levantarse por la mañana, irse a, bueno, bañarse, ducharse, lavarse los dientes, salir de casa, tomarse un café antes de entrar a sus estudios, y tenía una vida organizada, que trabajaba lo mismo, ¿no? Pues eso se está perdiendo. Yo sí me imagino ahora que encendemos las cámaras vuestras, vamos a ver que estáis confinados en vuestras casas, se van a ver, de fondo vais a tener, aquí tengo mi despacho, porque yo estoy trabajando en el centro, pero muchos de vosotros estáis ahí en casa, con muchos de la población, y tendréis de fondo, pues, los adornos de la casa, estarán las fotos de la familia, en diferentes ambientes, pues, eso significa que hemos perdido en nuestras rutinas diarias, ¿no? Perdida nuestra cotidianeidad, que está muy relacionada, ¿no? Con costumbres, rutina, lo cotidiano, esto que al ser humano no sabíamos tanto, o lo sabíamos, pero no éramos conscientes de ello, de que la cotidianeidad se hace en el día a día, y de rutina está compuesta. Y lo importante que eran esas rutinas, porque en el momento en que nos quitan las rutinas, no sabemos más o menos cómo gestionar nuestro tiempo. Pérdida, obviamente, en la sociabilidad, ya en parte en España está en la fase 1, ya hay por lo menos que se pueden juntar 10 personas, pero después en otras partes de España, pues, no nos podemos juntar, ¿no? Y tenemos que estar confinados en nuestras casas con nuestros seres más alegrados, ¿no? Hombre, también hemos tenido otras pérdidas. Hay gente que ha perdido temporalmente su trabajo, con toda la incertidumbre, que significa si se podrá volver a trabajar, pues, también esto crea un sufrimiento. Y hay otras personas que ya no lo han perdido temporalmente, sino que han perdido el trabajo. Pues, también, sin duda, que es algo muy significativo. Y lo que decíamos al principio, ¿no? La pérdida de seres queridos, además en situación, que ahora lo vamos a analizar, unas situaciones que son bastante impactantes, con una gran carga de sufrimiento. Y por el, y es consiguiente de ello, por todo este estado de alarma, y de prevención, de buena prevención, bien entendida, pues, también hemos perdido ciertos ritos. En esto que hablamos antes, de perder nuestra rutina, que también tiene que ver con los ritos, hemos perdido con respecto a ciertos ritos, que son los ritos de despedidas, o ritos de cambio de ciclo. Pues, todo esto se está dando al día de hoy, y obviamente que esto puede dar a complicar lo que es el afrontamiento, de la situación de dolor, de pérdida, ¿no? ¿Qué sabemos del duelo? Y sabemos que el duelo es un proceso natural, de adaptación ante una pérdida. Eso significa que el duelo en sí, por más duro que sea, por más que en mí haga sentirme una gran tristeza, culpa, desconsuelo, y ciertos procesos que diríamos fisiológicos, emocionales, relacionales, sociales, pues, yo diría que esto es una enfermedad por lo que duele, pues, al fin y al cabo, no es ninguna enfermedad. Es el duelo, algunos autores dicen que el duelo es, el sufrimiento que hay que pagar por haber amado, ¿no? Por la pérdida del que a uno amaba. Pues, pero no es ninguna enfermedad, es algo natural, es un proceso natural de adaptación ante una pérdida, y ante todos los duelos, pues, tenemos esta reacción. por lo tanto hay que tener muy en cuenta de no patologizar estas vivencias del duelo, ¿no? Además es una experiencia única e intransferible. Yo diría que el duelo es tan único e intransferible que cada día vivo el duelo de una manera distinta. Y para ello, pues, obviamente, si yo soy alguien que voy a acompañar a una persona que está en duelo, pues, tengo que ser consciente, ¿no? Que el día uno no va a ser igual que el día dos, el día uno y el dos no van a ser igual que el día tres, ni que el cuatro, ni que el diez, ni que el veinticinco, ni el trescientos sesenta y cinco, ¿no? Cada experiencia va a ser única en esa persona. La experiencia de esa persona no va a ser la misma que van a tener sus allegados, otras personas que también están en duelo. Cada uno lo vive a su manera. Lo importante en todo esto es que si bien es único e intransferible, es mi única manera de vivir la pérdida, sí me puedo apoyar en mi red de personas que conforman mi grupo social, ¿no? El más cercano y el más externo. Además es un hecho multidimensional. que afecta de forma integral, ya podríamos ponerle otra vez la palabra del nombre holístico, de toda la persona. Implica un gran sufrimiento, ¿no? Es decir, cuando uno está en duelo no tan solo se te parte el corazón, ¿no? Y estás triste y desconsolado, con toda una carga emotiva muy profunda, sino también no es raro que tengas náuseas, que pierdas el apetito, no es raro que tengas dolor de cabeza, no es raro que se te monten los músculos del cuello. Pues todo esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También a nivel social, pues me quiero recluir, no quiero salir tanto, quiero estar más en un mundo más personal y no tanto social con mi gente, pues también se ve afectado. Muchas veces por este proceso de duelo tengo que hacer muchos trámites que vienen después, que yo ni me imaginaba que iba a poder tener que hacer tantos trámites con estas situaciones, pues se hace muy pesados. Por un lado viene muy bien muchas veces hacer esos trámites, porque me pone la mente en entretenerme, ¿no? En los trámites, pero después muchas personas no lo llevan muy bien a esto, de tener que estar viviendo esta fase social del duelo y tal vez no lo pueden llevar tan bien como otros, ¿no? A nivel espiritual, si soy creyente, pues poderle dar un sentido a todo este dolor. Y si no soy creyente, también. El que no es creyente, el que es agnóstico ateo o es creyente en otras creencias diversas que hay en el mundo, pues también pueden encontrar ese consuelo en el legado, en lo que se ha transmitido, en lo que se ha recibido, en el agradecimiento de lo que se ha vivido. Y es tan importante poder retomar estos temas en la persona que está sufriendo el dolor. Además, es un proceso dinámico que requiere de la participación activa de la persona de Oriente para poder elaborar. Hay una frase que se utiliza mucho aquí en España, yo creo que también en países latinoamericanos, que es el tiempo todo lo cura. Y el tiempo realmente no cura nada. Lo que cura es lo que yo haga con ese tiempo. Esto tiene que ver con lo que los griegos decían, la diferencia que hay entre cronos y kairos. El tiempo cronológico es el tiempo de los minutos que van pasando, y eso no cura nada. Pero sí está el tiempo emocional, el tiempo que cada uno puede hacer algo con ese tiempo para poder darle sentido al dolor que está viviendo. Sin embargo, también sabemos que todo proceso puede complicarse. El duelo es un proceso, y todo proceso se puede complicar. Se puede patologizar, se puede uno enfermar, o quedar inconcluso, teniendo en cuenta diversos factores, como lo traumático de la pérdida, lo inesperado de la pérdida. Y esto ya ir mirándolo con los ojos de alguien que está pensando en acompañar a una persona que ha fallecido su ser querido por COVID. O no porque le ha fallecido un ser querido, sino porque le ha perdido el trabajo, que tenía su trabajo una semana antes de la cuarentena, que iba más o menos bien, y al día de hoy está en un ERTE y lo ha perdido. O alguien que tenía una psicopatología, con una depresión, algún trastorno emocional, y de pronto se ve que tiene que estar recluido en casa, y que por circunstancias de vida se queda solo, solo dentro de la casa, no queda aislado. Pues, respetimos lo traumático de la pérdida, lo inesperado. También tiene que ver, hay facturas que tienen que ver con las, según la estrategia de afrontamiento habituales que tenga el oriente, que habitualmente utilice, si son más de evitación, de afrontamiento. Hay gente que tiene una mirada, ya sea por su temperamento, por su carácter, más positiva ante la vida, y otro que tiene una mirada más negativa. Pues todo esto va haciendo que su propia personalidad vaya influyendo en cómo abordar el duelo. Así también como la relación que se tiene con el difunto. Hay relaciones muy, muy cercanas que son muy sanantes, porque había una muy buena relación, pero hay otras relaciones que también son muy, muy, muy cercanas y no son tan sanantes porque había muy mala relación con la persona que ha fallecido. Y hay muchas cosas pendientes que no se han podido abordar y trabajar sobre ellos y que quedan como grandes heridas dentro de la persona que sobrevive al difunto. Y sin duda, el contar o no con una red social de apoyo disponible. Al día de hoy, fijarse lo que ha ocasionado la distancia física, porque no podemos reunirnos, no podemos abrazarnos, no podemos participar de un funeral, no podemos estar del acompañamiento que se hace en el sanatorio, que se hace en casa, si sois algunos países que todavía en vuestra cultura se permite pelar los cuerpos en casa. Pues esa relación tan simbólica de poder darle apoyo a quien está sufriendo, pues de forma física, pues ahora está siendo suplida, ahora mismo, ¿no? Nosotros podríamos estar nosotros reunidos en un aula y haberlo hecho de una forma presencial, pues no se puede hacer por el COVID, pues lo podemos hacer a través de Zoom, ¿no? De una web y una, pues fantástico. Y eso no significa que la distancia física tenga que ser correlativa a la distancia emocional. La distancia emocional, gracias a Dios, salta a todas estas barreras que se van creando. Pues bien, si tenemos en cuenta la oportunidad de poder acompañar a una persona en duelo, sería muy sano que el poder ofrecerle nuestra ayuda para realizar cuatro tareas fundamentales que le permitan, posiblemente, pero son cuatro tareas, creo, importantes a la hora de poder acompañar a alguien. Son cuatro tareas que tiene que hacer la persona que está en duelo. Uno es aceptar la realidad de la pérdida. Obviamente, ¿se acuerdan antes que decíamos que uno de los factores de mayor complejidad que podría haber en un duelo es lo inesperado de la pérdida? Pues cuando uno está hablando de COVID, pues muchas veces esto es que no me lo esperaba. Aunque estaba muy enfermo, pero no era para que se muera en una semana. Estos mensajes es algo que uno lo escucha y sin duda porque lo que hace el coronavirus es complejizar mucho más todavía la situación de enfermedad de esa persona y se pierde. Entonces, el aceptar la realidad de la pérdida, en esos casos muchas veces hay una dificultad y lleva un tiempo poder aceptar esta pérdida. El trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Nosotros somos una cultura, la gran mayoría de los que estamos, me imagino, en este canal, pues somos una cultura muy latina, muy de expresar, muy de tocarnos, muy de estar uno pendiente del otro generalmente, pero muchas veces esa cultura de estar al lado del otro no es de una forma muy sana. Muchas veces en ese estar con el otro estamos más para tranquilizar, para querer poner paños calientes o paños fríos según sea la situación ante el sufrimiento del otro, para consolar y quedarnos tan solo en ese nivel de acompañamiento. Con alguien que está en duelo es mucho más importante el poder profundizar en el dolor, dejarle al otro que narre, que hable de su dolor, de su tristeza, de sus culpas, de sus vergüenzas, el poder poder hablar de lo que significa haber perdido el ser querido que ha perdido, lo que significa haber perdido toda una circunstancia de su vida, de su rutina, de su modo de ser, de su modo de vivir la vida, que significa la pérdida de ese ser querido. Pues es muy sano el poder dejar a la gente hablar de esto. Y teniendo en cuenta que somos una cultura que generalmente trata de dulcificar el dolor, ¿no? No estamos muy educados de pequeños a mirar hacia la muerte, contemplarla como una parte de la vida, ni tampoco estamos muy educados a saber soportar el dolor del otro. Generalmente cuando escuchamos el dolor del otro pues tendemos a querer sacarlo cuanto antes de ese dolor y tal vez no sea lo más sano a la hora de ayudar al otro. Al otro le hace falta tiempo, le hace falta que le podamos reconocer que tiene el derecho de sentirse como se siente, tiene derecho a sentir tristeza y de poder manifestarla, tiene derecho de sentir la culpa, tiene derecho de sentir la envidia por aquellos que no han perdido de seres queridos, tiene derecho a sentir toda esa gama de emociones que tenemos los seres humanos, de sentimientos y es muy sano el poder validar esos derechos. Adaptarse a un contexto en el que el fallecido está ausente. Muchas veces sabéis que las personas que están en duelo pues tienen hasta la sensación de presencia sobre todo en sus domicilios, donde habitualmente se desenvolvía la vida de la persona que ha fallecido y uno está en esos ambientes uno como doliente, hay veces que te relatan es que siento su presencia, pues esto significa que hay un periodo para poderse, no es ninguna patología, esto no es que se están volviendo locos, no es que no, por más que muchas veces uno lo puede decir estoy perdiendo la cabeza, he visto sombra, he visto que pasaba caminando por el fondo del pasillo, pues esto es algo natural, habitual en situaciones de duelo, sobre todo cuando el duelo es muy intenso, cuando es de alguien que es muy cercano pues que nos puedan pasar estas cosas y hay que validarles también esas vivencias que es de ese proceso de adaptación a un nuevo contexto en el que el fallecido está ausente. Y por último la cuarta tarea es recolocar emocionalmente al ser fallecido, al ser querido fallecido para continuar viviendo, la vida tiene que continuar. Pues muchos de nosotros si trabajamos acompañando a personas en duelo nos habrá, no nos sorprenderá si yo digo que alguna vez hemos estado acompañando a alguien que llevaba los calcetines sucios de un hijo que había fallecido, dentro de un bolso, porque ahí era como que tenía la esencia de la persona que había fallecido. Pues eso no es recolocar emocionalmente al ser querido que ya no está, sino es tratar de seguir teniéndolo cuando, de una manera ficticia, a través de un sedán, o llevar un pedazo de lápida de la persona que ha fallecido, llevar una prenda, lo que decía, llevar un colgante, llevar algo, como si fuese un tótem que me permite a mí todavía, es como un objeto, como diría Willicott, el objeto transaccional, que me permite todavía en la pérdida hasta que yo no recupere la fuerza para estar con otras personas, con mi vida sin esta persona en este mundo, pues llevar ese tótem conmigo para que, a bajar mi ansiedad, tener una experiencia ilusoria de que todavía está presente en su ausencia. Dificultades para elaborar de forma sana el duelo con respecto al COVID-19. Pues miren, hay dificultades para acompañar al ser querido en situación de final de vida y último día por protocolo de prevención. Eso yo creo que lo habéis escuchado mucho en los medios de comunicación, si habéis ido a otras charlas, es algo que está muy patente. En estos dos meses han fallecido 27.000 personas, bueno, ni más de 27.000 personas, porque muchos que han fallecido no están dentro de las estadísticas, y hay gente que ha fallecido no de COVID, sino de otras cosas, de otras patologías, pero por el protocolo no han podido ser acompañados, y sin duda que hay mucha gente que no ha podido estar en ese comportamiento tan sano de cuidar al final de la vida. Tan sano porque es sano tanto para la persona que está siendo cuidada en su situación de últimos días, como tan sano es también para que le cuida, sentirte útil, sentirte que todavía puedes estar haciendo algo aunque sea tener la mano, aunque sea dar cariño, aunque tan solo sea el poder mostrar las fotos de tus seres queridos, pues ese tipo de cuidado que es tan sano, pues eso se ha visto muy obstaculizado por esta situación de pandemia. la carencia en la información sobre la situación del ser querido, sobre su evolución, circunstancia de fallecimiento, gestión funerial del cuerpo después del éxito, soy consciente que esto es el día a día, ¿no? Gente que llevó urgencia a sus seres queridos y no volvieron a verlos nunca más, pues de no saber cómo están, de que os den una respuesta, pues esto es algo muy traumático también, ¿no? La posibilidad de ser uno positivo, de uno mismo tener la positividad en COVID-19 en los mismos orientes más cercanos, pues también eso, el que yo haya podido transmitir la enfermedad a mi ser querido que ha fallecido o que yo no pueda participar de esos actos también porque yo mismo sea positivo o tenga la posibilidad de serlo por si me han pasado o no me han pasado a usted y cosas por el estilo. La imposibilidad de velar al ser querido a través de los ritos sociales adecuados que hicimos antes, lo que dificulta la despedida, esos ritos de despedida, así como recibir apoyo social y familiar de forma presencial. Ya vamos a ver que, gracias a Dios, las nuevas tecnologías no han permitido hacer algo que es continuar esos ritos para recibir apoyo social pero de forma virtual. La posibilidad de más duelo acumulado, obviamente, toda esta realidad pues pueden despertar y reeditar duelos a uno resuelto del pasado. acciones posibles, pues hay acciones que son individuales y otras compartidas. Hay acciones que yo puedo hacer para afrontar esta situación de duelo y otras que puedo compartir con otros, aunque sea compartir con aquellos que comparten conmigo el confinamiento en casa, o aunque sea compartirlo con aquellos que no comparten el confinamiento conmigo en casa pero que me llaman, que están pendientes, o que yo tengo confianza para ponerme en contacto con ellos y hacer algún tipo de ceremonia que tenga que ver con poder despedir a la persona que ha fallecido. Hay que generar un espacio sano de recuerdo, el poder usar la fotografía significativa para las despedidas. Ahora que nosotros que estamos acompañando, bueno, yo que soy psicólogo, compañeros míos que están en el centro de Escucha San Camilo acompañando este tipo de vivencia en el duelo, pues el poder llegar a acuerdos con ellos de realmente cuáles serían las mejores maneras de poder honrar la memoria de la persona fallecida y sin duda que la fotografía, la música, fotografía significativa, la música preferida de la persona que ha fallecido. Hay muchos ámbitos que tienen que ver con lo emocional que nos podrían ayudar a poder realizar estas despedidas. Es ritualizar las despedidas a través de rezos, para el que sea creyente, el de orar para los creyentes, las cartas, poder escribir cartas, eso ya para creyentes o no creyentes, cartas, cartas de agradecimiento, cartas de despedida, cartas de legado, agradecimiento del legado que han transmitido, de los valores, de las creencias, que yo creo que ha asimilado de la vida compartida con esa persona. Hay personas muy creativas que lo pueden hacer a través de la poesía, de los dibujos o de cualquier ritual alternativo que sea válido tanto para el creyente como para el no creyente. Preparar la celebración de la ceremonia adecuada cuando las prohibiciones de confinamiento pasen y se pueda celebrar en compañía de los demás seres queridos, de la familia, de la amistad y otros conocidos. Pero siempre sin anticiparte, que todavía genera mayor ansiedad. Esto tal vez para más adelante saber que esas celebraciones ahora no las podemos hacer pues sí las podemos hacer lo de honrar de esa manera presencial a nuestros seres queridos. Aquí tengo una foto que es la foto de un desierto porque ¿cuáles son las posibles acciones posibles para gestionar la tristeza? Pues yo lo decía antes, nuestra cultura nos intenta ante el sufrimiento sacarnos cuanto antes el sufrimiento el problema se resuelva cuanto antes pues desde el cáncer planteamos que no tiene que ser esa la tendencia sino la tendencia es primero poder acompañar a la persona que conecte con lo que está sintiendo que conecte con lo que está pensando cómo actúa y desde ahí una vez que se conozca un poco más que pueda vivir y se autorice a vivir lo que está sintiendo pues recién empezar a tomar acciones la tristeza el dolor la pena siguen siendo las protagonistas la pérdida sin duda la tristeza el dolor y la pena otras emociones frecuentes en estos momentos son la impotencia la sensación de injusticia antes decía ahí puede surgir la emoción de la envidia ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué le pasó a él? ¿por qué a nuestra familia? y no a nuestra familia pues darle el espacio que esto se puede hablar sin ningún inconveniente y además no tan solo sin ningún inconveniente sino que con toda razón está sintiendo esa sensación de injusticia de envidia de frustración la indefensión esto que nos significa para todo el COVID de que no sabemos la incertidumbre del futuro qué vaya a pasar ahora estamos pasando esta primera oleada pero no sabemos si en el otoño viene otra si tenemos verano si habrá otra en el próximo invierno pues todo esto despierta rabia despierta mucha soledad da miedo crea ansiedad y después puede crear también muchas culpas en uno mismo si uno llega en algún momento a pensar que ha tenido alguna responsabilidad en todo esto ante todo esto la mejor estrategia a utilizar es aceptar expresar y compartir dicho dolor aceptar expresar y compartir y no olvidar que todo duelo ha de pasar por toda esta vivienda que lleva consigo nuestra propia fragilidad nuestra púnebre y sufrimiento este desierto que tenéis ahí con sus espinas con sus cactus con sus piedras con su sequedad pues hay que pasarlo quien nos quiera sacar desde el inicio del desierto al final sin pasar por el camino pues no lo va a poder lograr jamás es necesario pasar por ese dolor pasar el desierto significa también una tarea de maduración significa una tarea de poder ir elaborando el duelo el duelo no se elabora ni con pastillas si viene necesario tomar muchas veces ansiolítico viene muy bien el poder tener toda esa farmacopea que nos permite afrontar de cierta manera el dolor pero al final al cabo el duelo no se resuelve por ello se resuelve porque voy integrando voy elaborando voy dando mi cuenta que voy aceptando la situación haciendo esas cuatro tareas que decíamos antes pero eso significa pasar el desierto significa vivir esa fragilidad esa vulnerabilidad ese sufrimiento y Dios quiera que tengamos gente con nosotros que nos pueda acompañar desde ahí desde ese punto acciones posibles para adaptarse en contexto en COVID-19 aceptar e integrar la situación en la que se queda uno introducir el control para construir una nueva normalidad en la ausencia de ser querido en su presencia solo posible en el recuerdo recuperar y establecer rutinas muchas veces la situación de duelo pues es como un gran tsunami que pasa en nuestra vida y lo que hacíamos antes como rutina como vida cotidiana se ve totalmente trastocada pues tal vez tengo que volver en algún momento a recuperar seguramente tenemos que recuperar esas rutinas y si no las teníamos muchas veces es sano establecer rutinas al final y al cabo el ser humano además de ser un ser simbólico es un ser que necesita de rutinas trabajar sobre el propio sentido de vida y los motivos para seguir viviendo ¿cómo acompañar de forma sana esta situación? pues respetando los ritmos y necesidades de la intimidad de la persona no agobiar estar presente pero saber moverse cuando estar y cuando no estar ¿no? respetar los ritmos esto tiene que ver con la escucha activa escuchar no tan solo lo que se dice sino lo que no se dice escuchar cuál es la necesidad que tiene el otro de estar contactando conmigo respetando y atendiendo a la experiencia emocional no hacer juicio de valor de lo que se siente ni tratando de hacer interpretaciones ni tratando de darle la solución a los problemas que teóricamente van surgiendo en el día a día sino hacer mucho foco de tratar de personalizar cuál es la vivencia emocional de esa persona trabajando el estar presente aún desde la distancia física ahora gracias a Dios las tecnologías antes del teléfono pero ahora tenemos whatsapp tenemos zoom tenemos un montón de aplicaciones que nos permiten estar presentes en esa ausencia en esa ausencia física hacer seguimiento no dejar la deriva nosotros que somos profesionales como en mi profesión que realmente me dedico a ellos por lo importante que es esa disponibilidad tener la disponibilidad de de estar pendiente de la persona que sufre no dejar pasar el tiempo para que la gente a ver si con el tiempo se va curando y la próxima vez que conecte conmigo pues ya lo tenga un poco más elaborado no dejar la deriva a las personas que están en esta situación facilitando y participando de la virtualidad en encuentros ceremonias de la distancia física por el resto del aislamiento en el que nos encontramos pero de una cercanía personal y grupal bueno tenemos la libertad nosotros que trabajamos desde la psicología humanista pues de la misma 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 encontrar el sentido de la vida en nuestra en nuestra cotidianeidad por eso sabemos que tenemos la libertad de elegir nuestra actitud ante lo que nos pasa en la vida ¿no? permitirnos experimentar la necesidad de encontrar los porqués y los para qué para seguir viviendo fundamental que tiene que ver con el sentido porque estamos en una situación de sinsentidos entonces tenemos que tratar de acompañar a la gente a que encuentre esos para qué y esos para qué seguir viviendo nuestras vidas darle un sentido al sufrimiento una luz en el caos ser conscientes que somos comunidad esto es importantísimo no tan solo lo tienen que acompañar los profesionales tienen que acompañar a los profesionales y hace falta que acompañen profesionales y se complica ese duelo pero es que vivimos en comunidad están nuestros seres queridos están ahí y en nuestro sufrimiento pues tenemos que ser conscientes que nos tenemos que apoyar a unos a otros mi compañera Marisa Magaña me planteaba esto y nos plantea todo me lo planteaba en un artículo que escribió y dice las personas que fallecen por este virus generalmente lo hacen sedados y suelen llevar así tiempo sabéis que las personas que fallecen por el coronavirus pues generalmente han estado en ventilación han estado en la UCI y han llevado ya bastante tiempo en la UCI y por lo tanto si están sedados pues ya no están conscientes eso es lo que significa que esa despedida necesaria era necesaria para mí para la persona que está en duelo pero no tanto para el ser querido porque el ser querido ya hace tiempo que no está consciente que ya no está en el mundo del consciente ni necesita de estas expresiones significativas muchas veces por muy duro que parezca esta frase yo me encantaría que después lo podamos hablar si esto impacta de cierta manera el poderlo conversar un poco más tarde por eso precisamente es saludable entender que el valor de la ausencia de estas despedidas ha de ser resignificado por uno mismo porque es para ti es para mí yo doliente y es necesario el que yo lo pueda resignificar de alguna manera Marisa también nos plantea que la despedida del ser querido en su último momento que duda cabe que ayuda y consuela en muchos casos pero no olvidemos que despedirse es mucho más que un momento un acto final uno tiene la idea de que la despedida es como la despedida ante la muerte es como cuando nos despedimos en casa estamos en el bordillo de la puerta y le estamos diciendo al otro que se va y es el momento de despedida pero muy posiblemente la despedida ya empezó antes en la misma comida en la que estamos compartiendo pues tal vez ya nos estamos empezando a despedir cuando veíamos que estaba haciendo una obra pues en estos casos también las despedidas tienen que ver con toda una vida con una forma de vida y con tal vez no ese último final sino un periodo un poco más más amplio tal vez de semanas de meses de años de años compartidos por eso es sano no idealizar la despedida porque convirtió en un acto que dará sentido y resumen a toda una vida porque no lo es y es un hecho más de cariño que le da especial revelancia que fuera el último pero no olvides que mucho más antes hubo ya momentos de despedida eso también es curioso y creo que imaginarse en esta situación de no haber podido hacerle los ritos de despedida pues es como que la gente se queda con los pies al aire que no se ha podido despedir pero bien al poder acompañar a alguien en darse cuenta que ya se venía despediendo semanas antes pues también tal vez es tranquilizador para la persona que pueda tener esa visión y por último nos plantea a considerar que el no haber estado presente en el fallecimiento incluso en el prelatorio de ser querido es siendo un grandísimo acto de amor el último y más grande que se ha podido ofrecer al ser que amamos es un acto de generosidad de responsabilidad y cuidado hacia los demás a los que más quieres hacia ti mismo y a lo más vulnerable y dice Marisa ¿se puede honrar acaso se puede honrar mejor a un ser querido que ofreciéndole la renuncia a aquello que tanto deseas por el bien de los demás teniendo en cuenta que uno si no ha participado o no ha podido realizar los actos de despedida de los ritos funerarios no es porque uno no haya querido sino es porque hay un estado de alarma hay un estado de confinamiento y hay un estado sobre todo de prevención y esto de prevención es la mejor manera de honrar al que ya no está porque es prevenir la enfermedad de mí prevenir la enfermedad de mis otros seres queridos que si están y hubiesen podido participar de ese funeral y es prevenir hasta los más vulnerables hay una frase de Paon Limbos que ella lo lo refiere a lo que es el duelo al vivo que dice lo ausente si no tiene algún tipo de cierre permanece presente pues esto es importantísimo el poder si no lo podemos hacer de forma presencial inmediatamente podemos hacerlo de forma virtual pero que si instrumentemos las ritualizaciones porque al ser humano no hace falta el poder ritualizar estas despedidas pues en esta última frase era la con la que quería terminar ahora ya pasamos una ronda de preguntas y debate de opiniones yo más que preguntas más que querer responder a preguntas me gustaría el poder debatir como nosotros el poder tener que vayáis levantando la mano y que Nuria os vaya dando paso a poder hablar sobre estos temas pues muchas gracias Nuria Pablo me ha gustado muchísimo bueno muchas gracias por el esfuerzo positivo no hombre ninguno bueno pues me gustaría que podáis compartir al menos un poquito vuestra opinión vuestras consultas si os parece lo podéis hacer de una forma más en privado por el chat pero compartirlo no solo con Pablo y conmigo sino con todos los participantes y podéis ir levantando la mano yo sé que al principio siempre cuesta empezar un chat siempre cuesta y bueno a mí me gustaría hacerte una pregunta Pablo un poquito que nos expliques tu experiencia como coordinador del máster en counseling en la facultad que es lo que más aprendido de los alumnos o cuál ha sido tu experiencia como docente en ese ámbito porque me imagino que es una formación reciente ¿no? bueno no la formación del máster de counseling ya lleva es la décima esta va a ser la décima séptima promoción ya lleva muchos años muy bien lo que siempre refuerzo y lo hace José Carlos Bermejo como director del máster es quien se sienta a estudiar esto quien se piensa que puede mejorar su calidad de servicio aprendiendo sobre counseling ya dice mucho bien de sí mismo porque al fin y al cabo ya plantearte que independientemente de la profesión que tengas ya seas médico sea psicólogo sea auxiliar seas enfermero seas terapeuta ocupacional seas animador ya seas trabajador social o seas uno la profesión que sea ¿no? o que seas una persona que trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa ¿no? el pensar que puedes mejorar tu calidad de servicio aprendiendo ciertas herramientas ciertas técnicas que tienen que ver con las habilidades más empáticas ¿no? el de comprensión el de aceptación incondicional del otro ¿no? que tiene que ver ya con actitudes pues ya dice mucho muy bien de ti ¿no? eso yo creo que alumnos todas las generaciones de alumnos que van pasando por el máster tanto en el de Barcelona como en el de Madrid porque nosotros tenemos dos profesiones estamos en Barcelona y en Madrid es muy rico ¿no? lo que se aporta además es un máster que yo creo que te da mucho de crecimiento personal mira tenemos una pregunta de Sara que nos pregunta en el caso de los niños no los adultos todo el proceso es exactamente igual hay que reforzar más unos aspectos que otros los niños bueno los niños también pasan por el duelo lamentablemente históricamente en nuestra sociedad hemos intentado ocultarlo a los niños antes no pasaba eso yo me acuerdo de ser niño yo ya tengo 49 años me acuerdo de cuando yo era niño y fallecía alguien yo soy del norte de Argentina de Tucumán pues fallecía alguien en el barrio pues se pelaba en esa época yo creo que en Tucumán no había ni sanatorio pues se pelaba en casa y los niños alguna vez yo he jugado bajo el cajón del fallecido que era el abuelo y andamos por la sala y era como muy natural la muerte no estaba tan reunida con la vida en ese espacio en ese tiempo al día de hoy los niños no tienen esa facilidad de ver que la muerte está presente en la vida y que son parte de la vida que es un periodo más de la misma vida por lo tanto se le trata muchas veces de ocultar por protegerlo de todo corazón se intenta proteger a los niños de esa realidad y los que trabajamos en esto sabemos que es bastante insano hacerlo a los niños siempre desde su propia a su propio nivel comunicacional de comprensión obviamente hay niños los mismos de tener 4 o 5 años que tener 7 o 8 ser consciente que la muerte existe o ser consciente que además que la muerte existe es definitiva para siempre esa es una gran diferencia niños de 8 o 9 años ya son conscientes que cuando uno se muere se muere para siempre un niño de 5 años posiblemente piensa que te mueres y vas a venir a cenar a la noche pues hay que adecuar la comunicación a los niños y si el proceso también es largo lo rico que tienen los niños es que los niños pueden estar expresando el dolor ¿habló? ¿nos oyes? inmediatamente se ponen a jugar y salen corriendo y uno dice hay veces que algún familiar dicen mira que parecía que estaba tan triste y ahora anda jugando por ahí bueno déjale jugar que está triste no porque esté jugando deja de vivir su tristeza te había cortado no, no nos ha levantado la mano Laura Moon y Gisela cualquiera de las dos que quiera hablar pues tiene el audio activado así que que nada Laura si queréis empezar tú vale empiezo bueno se me escucha ¿no? sí vale perfecto bueno primero agradeceros este vulgar que está muy bueno muy preciso ahora en estos momentos que estamos viviendo y quería hacer una consulta de cuando tenemos la pérdida de una persona ¿no? en este pues esto que no nos podemos despedir pero por otra parte la persona que está sufriendo una enfermedad terminal ¿cómo acompañar a esta persona terminal porque tiene su duelo también y cómo poder acompañar a las personas que nos rodean ¿no? o sea un poquito a ver si no sé si me ha explicado creo que sí Laura a ver nosotros donde yo trabajo tenemos una unidad de cuidados creativos donde hay gente que está en situación de final de vida que es decir su pronóstico de sobrevivencia está por debajo de los seis meses nosotros en nuestro centro permitimos que un familiar dos como mucho por habitación personas en habitación individuales puedan acompañar a este ser querido ¿no? hay otro centro hay otro centro en el que no se puede hacer esto ¿vale? la competencia está relacionada con los profesionales y buscan las maneras hay tablets por los cuales a través de videoconferencias se acompañan ¿no? se permite que los familiares puedan estar con en cierto momento acompañando a sus seres queridos que están en situación de final de vida ahora que lo digo también bueno ya no tan solo en situaciones de final de vida aquí mismo también donde lo trabajo es una residencia de personas mayores pues ahí no pueden ahí sí que no pueden recibir ninguna visita de ninguna familia por la situación de confinamiento pues lo que estamos haciendo con una compañera con Almudena es y con Ino que es otro compañero del EAPS del equipo de atención psicosocial pues es ir residentes con residentes por residentes pues conectándolo a través de tablets de teléfonos móviles sobre todo por whatsapp haciendo videoconferencia para tener esta vivencia ¿no? no sé Laura si te respondo sí y es muy importante Laura lo que tú planteas yo creo que es muy importante de las instituciones de los centros y yo creo también hasta de la misma administración el poder contemplar que unas personas que estén en situación de final de vida que tenga la posibilidad por más que tenga o no tenga COVID ¿no? porque puede estar dando vuelta el COVID por la institución en la que está ingresado pongan todos los medios si hace falta que las familias tengan que entrar con EPI que vayan con EPI ¿no? que el centro facilite lo máximo posible que siga participando de los cuidados la familia porque le hace mucho bien a la persona que está en final de vida y también al familiar el poder participar de sus cuidados muchas gracias tenemos a Gisela que también nos ha pedido la mano y Gisela no sé si nos oyes y tienes activado el audio hola Gisela gracias hola hola buenas tardes bueno primero de todo Pablo felicitarte porque siempre es un placer escucharte y también porque no solamente por tu labor docente sino también por tu labor profesional junto con todo el equipo que estáis en el centro de humanización para la salud creo que estáis haciendo un trabajo espectacular en el proceso que estamos viviendo actualmente ¿no? yo quería compartir con vosotros y hacer una pregunta me ha gustado mucho la reflexión que has hecho que nosotros nos centramos y focalizamos mucho el momento final de despedida y que al no poderlo realizar en este momento pues nos queda como una frustración y un dolor añadido a lo que sería un proceso de duelo normalizado entonces es muy importante pensar que la despedida no es ese instante sino pues todo ese proceso final de esas semanas meses y años que hemos estado cuidando a la persona querida ¿no? pero mi pregunta compartida esta reflexión sería cuando la muerte es repentina que no te la esperabas ni por edad ni por situación ¿cómo podemos ayudar a las personas? ¿en qué tipo de actuaciones podemos hacer para que estas personas puedan realizar un ritual de despedida ¿no? porque el proceso es más de shock ¿no? porque sí que realmente no pensabas que eso iba a suceder en ningún momento ¿no? y si hay alguna estrategia alguna técnica aparte de poder compartir fotografías poder hacer algún escrito si hay alguna cosa que tú creas que realmente nos puede funcionar para ayudar a las personas con las que nos relacionamos para pasar ese proceso pues lo mejor posible gracias muchas gracias Gisela pues a ver está todo muy mediatizado este tema con respecto al COVID en este momento ¿no? pero imaginarse hace tres meses atrás que no estamos en situación de pandemia de este lado occidental del mundo ¿no? que tal vez se escuchaba ya en China y tal vez se estaba empezando a escuchar los primeros confinamientos en la Lombardía italiana ¿no? pero había gente que estaba subiendo algunos picos del Himalaya o tal vez se habían ido hacia las montañas de los Andes hacia el sur que es mejor época y gente que fallecía y nadie esperaba que fallezca ¿no? y cómo hacen esas familias esos seres queridos para poder poder elaborar esas despedidas que no se han podido realizar ¿no? es que la vida misma tiene gente que venía del trabajo hace seis meses atrás y tuvo un accidente de coche y fallecieron ¿no? y fue algo totalmente inesperado pues llevamos años viendo que el ser humano tiene los recursos algo que es muy importante en el counseling la consideración positiva el ser humano tiene los recursos para afrontar estas situaciones lo que es sano es que nuestro acompañamiento sea el de poder personalizar por lo que están viviendo dejarle tiempo el que puedan expresar de la manera de la manera que ellos sepan ¿no? poder expresar por lo que están viviendo porque al final por más que ellos no lo vean que no vean la luz al final del túnel como se dice habitualmente de que esto en algún momento lo voy a poder elaborar pues uno tiene que tener esa fe no es ir a decir a la gente bueno ya con el tiempo lo vas a pasar y vas a dejar de tener el dolor que tienes al día de hoy ¿no? eso no van por ahí los tipos sino van más por el poder acompañar a las personas en todo un proceso donde realmente se puedan permitir hablar el dolor que están viviendo ir colocando de a poquito y no tener la ilusión uno de que con una sola técnica con un solo clic uno pueda acompañar a alguien a hacer ese cambio porque la verdad que el hecho el factor de haber sido algo imprevisto ¿no? de un fallecimiento que es imprevisto que nadie lo espera pues es un factor que puede llegar a complicar el duelo pero no por ello siempre complica el duelo tiene la posibilidad de complicar como te decíamos en la presentación hay ciertas técnicas yo creo que no son las técnicas realmente las que ayudan a las personas son cómo se aplican las técnicas en qué momento se aplica ya sea el poder escribir una carta de agradecimiento ya sea el poder escribir un poema ya sea poder dedicarte a pintar lo que estás sintiendo ya sea el poder tener una videoconferencia con tus seres queridos que no los conozco no te puedas reunirte y hacer una ceremonia un ritual ya sea si eres cristiano un ritual católico compartido ¿no? de orar conjuntamente o que haya un sacerdote y dé una misa en esa videoconferencia cómo lo hace la gente va a ser realmente lo que va a posibilitar que se puede elaborar el duelo o no es decir son todas las técnicas son buenas pero todo depende de cómo lo hagan uno y para qué lo haga muchas gracias Pablo muchas gracias a ti Gisela Pablo tenemos una pregunta de Ana que nos pregunta ¿podrías hablarnos un poco sobre el trabajo de duelo con el personal sanitario que directa o indirectamente se está enfrentando a esta pérdida y te dan las gracias y muchísimas gracias Ana muchísimas gracias Ana hoy mismo hoy estamos hablando con los compañeros porque claro nosotros aquí somos personal hay profesionales personal sanitario y sociosanitario y tenemos gente conocida que son sanitarios y la situación que vive el personal sanitario es como la misma situación que podríamos decir la misma situación que vive alguien que ha tenido que ha vivido un momento de catástrofe donde se dice que en el acompañamiento de la persona que está en situación de catástrofe el segundo golpe es más duro que el primer golpe es decir lo que han vivido a la hora de atender a pie de cama en las UCI bueno a pie de sillón muchas veces en un gimnasio que se ha reconvertido en una sala para poder acoger a tanta cantidad de personas que simultáneo iban a pedir los servicios de cuidados y de cura del COVID pues eso fue impactante pero mucho más impactante es lo que pasa después cuando uno ya sale de esa situación de crisis y uno diría bueno ya pasó todo pues lo que estamos viendo en el personal sanitario que no es que pasó todo ahora empezamos a tener ideas recurrentes con lo que hemos visto visualizaciones sobre fallecimientos sobre complicaciones en el día a día y empieza hasta un periodo ¿no? de un proceso que si no es atajado a tiempo pues puede llegar a quemar a la persona ¿no? a llevarlo a un estado de burnout esto ya se sabía de otras situaciones de catástrofe pero esto como una pandemia hace 100 años que no había una pandemia de ese tipo en nuestro mundo occidental pues lo esperamos que vaya a pasar ¿no? y esto no va a pasar inmediatamente va a pasar de aquí a unos meses la gente va posiblemente vaya a aguantar todas estas visualizaciones estas ideas recurrentes estas distorsiones cognitivas que uno vaya a poder llegar a tener como personal que ha estado implicado en los cuidados en ese momento crítico y si no se ataja a tiempo si no hay actividades yo creo que todo hospital el día de hoy que ha trabajado en esto tendría que tener no digo un grupo valentí que son grupos de acompañamiento sí con los emocionales o los profesionales pero sí grupos terapéuticos ¿no? en los cuales los profesionales puedan hablar de cómo lo han vivido qué es lo que cuál ha sido su experiencia poder compartir con el otro no sentirse un bicho raro por haber tenido la emotividad que tuvo a la hora de atender lo que tuvo que hablar ¿no? pues es muy importante lo que pregunté a Ana yo creo que también es fundamental el poder acoger a todo el personal sanitario porque tal vez ahora no lo están viviendo pero dentro de unos meses posiblemente dentro de unas semanas o pocos meses si no se ataja a tiempo pues puede llegar a repercutir en la salud de esas personas ¿no? Vale Oscar también nos pidió el audio Oscar ¿lo tienes activado? no sé si nos escuchas ¿me escucháis? sí gracias Oscar buenas tardes buenas tardes muchas gracias por todo la verdad que nos hace pensar mucho y también nos hace tener en cuenta algo tan actual ¿no? que estamos viviendo en este momento lo que sí que me gustaría después de haber visto la escuchado la conferencia teniendo en cuenta las cinco fases habituales del duelo desde la negación hasta la aceptación vosotros que lleváis esa actividad en un día a día y en la realidad que ahora estamos viviendo me gustaría saber cuáles son las resistencias habituales que podéis encontrar en la persona que está llevando ese proceso de duelo en la situación de COVID-19 dentro de las fases ¿no? dentro de las fases del proceso de duelo yo después muchas gracias Oscar yo después voy a compartir le decía a Nuria que yo voy a compartir las diapositivas cuando las tengáis vais a ver que hay ciertas diapositivas que estaban puestas en oculto que yo por tema de tiempo no pasé todas las diapositivas hay una de esas diapositivas que están en oculto que hablan de las etapas del duelo yo creo que era más importante hablar de las tareas del duelo las tareas del duelo es algo que tiene que ver con la estrategia de afrontamiento de la persona yo soy alguien que estoy haciendo cosas para poder elaborar mi duelo ¿vale? y yo creo que es más importante por la responsabilidad propia que tiene el doliente para afrontar su duelo propio ¿vale? y saqué la parte de las etapas las etapas no las negábamos tanto las que podía llegar a contemplar Freud del psicoanálisis o la de perdona la de ahí ahora me sale el nombre esta enfermera médico británica que trabaja Kubler-Ross Kubler-Ross que también habla de la etapa del duelo pues para nosotros es muy importante pero yo creo que es mucho más importante el tema de las tareas ¿no? habla de resistencias pues claro cada etapa tiene su factor de resistencia ¿no? y además esas etapas no son lineales no es que la negación empezamos siempre por la negación pues no podría ser que estemos tal vez en otra etapa distinta ¿no? al principio eso depende como decíamos al principio cada doliente es o cada duelo es único e intransferible y lo vive cada uno a su manera ¿no? resistencia resistencia obviamente a querer aceptar la situación resistencia a saber vivir el nuevo contexto en el cual tengo que poder vivir sin la presencia de la persona que tengo resistencia obviamente como mecanismo de defensa ¿no? resistencias a no querer sentir las emociones que me provoca el dolor del duelo el duelo es un desierto muy doloroso es una situación crítica en la vida de un ser humano y tal vez si yo soy una persona muy a nivel intelectual ¿no? pues no quiera sentir porque me hace sufrir en demasía ya sufro mucho pensando como nada sufrir sintiendo ¿no? y hay ciertas resistencias que son justamente de no querer sentir ¿no? no sentir la tristeza de no sentir la vulnerabilidad no sentirme débil sobre todo muchas veces en los caballeros ¿no? los hombres nos han educado a que los hombres no lloran que los hombres son fuertes que es fuerte hay que ser fuerte en la vida y salir adelante pues estas muchas veces van en contra de la elaboración del duelo ¿no? muchas gracias Óscar cambiamos planchas y nos ponemos a hacer billetes de dos tiempos y de pie a ver tenemos un audio por ahí que se nos ha centrado algo mirado cotidiano es lo que se vive en una casa es lo que se tiene que escuchar mira primero quiero decirte que Sonia Alvesa te da las gracias nos tiene que dejar Sonia gracias a ti por estar ¿de acuerdo? Alba también luego veremos a Sonia nos está hablando Ana y tenemos a Joaquín que quería preguntar algo Joaquín ¿nos oyes? ¿ya? ¿qué tal Joaquín? muy buenas tardes Hola Joaquín te escuchamos ¿puesto? ¿estás puesto? Hola Joaquín Joaquín te escuchamos Joaquín sí hola Joaquín no sé si Joaquín no soy yo ¿no? tal vez Joaquín no nos oyes hola Joaquín ¿sí? hola Joaquín si te escuchamos te escuchamos cuando quieras puedes hablar hola Joaquín ¿nos oyes? hola Joaquín o oigo pero no pero no me entero bien sí que te escuchamos Joaquín es tu opinión habla tú Nuria no no Joaquín dime si me escuchas te escucho pues nosotros a ti también así que ya puedes hablar Joaquín gracias vale dinos ¿qué pregunta tienes? no ahora mismo es que tenía mucha dificultad para entrar vale pero ya estás dentro ¿sí? ¿todo bien? ya estoy viendo la pantalla pequeña pero la grande no bueno la grande ahora si Pablo quiere puede desactivar la presentación y nos verás con la pantalla grande ¿de acuerdo? gracias Joaquín mira Pablo saco la presentación ¿no? deja de compartir si no lo necesitas tenemos una pregunta que me la he saltado antes es de Dulós que dice lo siguiente ¿no? dice casi 30.000 fallecidos ¿no? muchos enfermos muchos traumas más vividos dice apunta una oleada de duelo patológico ¿no? ¿cómo se puede empezar a trabajar para intentar que no sea un duelo difícil ¿no? la sociedad se debería preparar y formar bueno yo en eso soy yo diría realista no optimista ¿eh? yo soy realista en el sentido que gracias a Dios a ver en nuestro mundo occidental y sobre todo aquí en España en Latinoamérica mismo existen muchísimas instituciones muy sensibles al tema del duelo ¿eh? existen muchísimos recursos uno si se pone a a investigar sobre ellos y uno trabaja uno si trabaja en ello lo sabe que existen muchos recursos a donde recurrir para poder encontrar acompañamiento en el tema del duelo ¿no? ahora en la situación que estamos de COVID en la situación de pandemia como bien dice 27.000 fallecidos que me imagino fallecerá más más gente en las próximas semanas ella hablaba de unas 30.000 personas pues sí no sería nada raro ¿no? que fallezcan unas 30.000 personas en tan poquito tiempo pues hay la posibilidad de que esto se vaya a a poder patologizar es decir que se pueden complejizar tanto los duelos que tengan que ser atendidos por profesionales ¿no? a ver el duelo como decíamos antes el duelo es es una vivencia normal habitual del ser humano ante una pérdida no tiene por qué ser recurrido a un profesional ¿no? en absoluto el duelo toda la vida la historia de la humanidad pues quien han acompañado en el duelo son los familiares los seres queridos las amistades con mayor con menos éxito en cierto momento pero siempre ha estado la familia ¿no? y los seres queridos y las amistades acompañando acompañando el duelo como nos decía Ana no Alba ¿Alba? Ah no me acuerdo la persona bueno como nos decía nuestra tertuliana pues dolor 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 pues sí se puede complicar obviamente y para eso es importante que desde la administración ¿no? pública como de diferentes organizaciones se den este tipo de servicio uno yo antes decía en la presentación que somos comunidad y esto es así yo no es que sea un mensaje en el que yo no creo es que en cada parroquia en cada mezquita sinagoga hay ¿no? hay este tipo de acompañamiento de diferentes tal vez de diferentes orientaciones ¿no? pero se acompaña en el duelo se acompaña en ONG laicas se acompaña en salud mental se acompaña en diferentes servicios ¿no? y eso es importantísimo con ese dolor que se tenga en cuenta estamos hablando de 27.000 personas que han fallecido no son números son personas y de las cuales cada una de ellas pues significa que hay muchos familiares por detrás dolientes y muchos de esos dolientes además no ha fallecido un solo familiar hay algunos que han perdido varios familiares ¿no? nosotros en el mismo centro de escucha tenemos ya la vivencia de estar acompañando gente que ha perdido no tan solo a un ser querido sino a varios vale perdona ¿te he interrumpido? sí no, no, no adelante no, no tenemos varias preguntas si te parece pasamos a las preguntas de audio Mari Carmen ¿nos escuchas? sí no sé si me oís sí perfecto Mari Carmen gracias por estar aquí bienvenida dinos bienvenida a vosotros y gracias Pablo como siempre un placer oírte has hablado un poco de que bueno pues para todo el personal sanitario sería bueno pues que esto se comenzara a hacer grupos pues para hablar un poco sobre lo vivido ver que todo lo que pues ha pasado se ha vivido ha sido como algo entre todos los profesionales y comentabas un poco hacer un como si fueran grupos válidos ¿no? qué cosas en estos grupos un poco entre comillas de terapia qué cosas se trabajaría además de que cada uno pueda contar su experiencia lo que ha vivido con sus emociones sus sentimientos ¿qué más se podría trabajar en esos grupos? muchas gracias muchas gracias Mari Carmen yo no tan solo lo vería como grupos terapéuticos tal vez es decir la gente por sí misma ya se busca sus espacios para poder compartir lo que vive cuando digo que se buscan su espacio estoy hablando de los sanitarios cuando salen de su servicio se van al office donde van a tomar su café y hablan de lo que es pertinente hablar en ese momento y muchas veces lo que es pertinente hablar es del sufrimiento que han estado viviendo y cómo lo han vivido ellos y eso es sano o en los pasillos o cuando salen a la hora que no se puede fumar dentro de la oficina pues se sale afuera y se charla afuera mientras se fuman un pitillo de lo que han vivido y eso sería algo informal pero a nivel formal yo creo que sería muy sano no crear grupos terapéuticos como tal como grupos planificados organizados en ocho sesiones de sesiones con un con un número definido de participantes en el cual tenga siempre al grupo cerrado el que entra tiene que comprometerse estar en todos sería fantástico que existan esos grupos pero sería también muy sano que se creen esos espacios dentro de las instituciones donde sin ese protocolo que sería un grupo terapéutico pues que sea un espacio donde puedan hablar de diferentes temas por un lado lo que decías tú de cómo lo han vivido cómo se ha vivido el que fallezca gente o que tengan que haber hecho un cribaje de ¿no? de qué personas entran en la UCI y quiénes no entran en la UCI quién pasa del servicio de de estar en urgencia dentro de una sala de acogida a todos los enfermos y quién sube a planta todas esas cosas de la dinámica del día a día el no poder el no poder saber es decir el tener la experiencia que el paciente no sepa quién eres tú ¿no? no sé si habéis visto en internet hay algunas personas muy muy creativas ¿no? del ámbito sanitario que se ponían una foto grande ¿no? en el pecho ¿no? yo no era un poco de presentarse yo no soy este astronauta que vengo aquí a atender en la UCI sino soy esta chica o este hombre que va aquí a ¿no? en la foto ¿no? soy un ser humano por más que tú me veas con esas gafas con barbijo con el buzo puesto por encima con el tapapelo y toda esta historia pues que deshumaniza mucho pues tratar de humanizar de esa manera pues de estas cosas sería muy importante el poder hablar ¿qué recursos se han podido encontrar como válidos para acompañar a las personas en esa situación de final de vida? ¿qué me ha pasado a mí cuando he tenido que tal vez un médico tener que comunicar a la familia el fallecimiento? yo he escuchado médicos compañeros míos decir estoy cansado de tener que estar comunicando mala noticia porque es un día así y otro también el poder hablar de esto ¿no? también poder hablar en esos grupos no tan solo de lo que ha significado ese sufrimiento porque muchas veces sentía que no llegaba todo lo que había que hacer sino hasta también de las cosas buenas que han pasado en el servicio ¿no? y el reforzarnos y qué vínculo hicimos muchas veces habéis escuchado que en los servicios bueno en los medios de comunicación salen que en ciertos servicios sanitarios se quejan de que sí la gente aplaude todos los días a las 8 de la noche pero después no se cuida en la calle algunos personal sanitario le han pintado el coche porque era una amenaza para la comunidad cuando volvían a su casa a su comunidad de vecinos era una amenaza por si traían el virus pues de todas estas cosas que se han vivido que han sido muy muy fuerte ¿no? de sentirme por un lado acompañado por otro lado rechazado que me he tenido que por responsabilidad propia o porque muchas veces me he vivido forzado tenerme que ir a vivir a un hotel ¿no? que gracias a Dios daba esa plaza para estar ahí el tiempo que estaba atendiendo pues todas estas son cosas que se han vivido en el día a día y que serían muy buenos tanto como lo positivo como lo negativo poderlo hablar no te diría grupos terapéuticos pero sí en grupos de de catarsis ¿no? que tenga esta gente ¿no? teniendo en cuenta que el grupo terapéutico tiene todo un protocolo de intervención ¿no? y eso ya sería también sería muy deseable pero sería yo creo un paso posterior todavía no sé si Mari Carmen te respondo en cierta medida a tu pregunta sí sí muchas gracias Pablo muchas gracias a ti gracias Mari Carmen tenemos una mano levantada de un hombre pone Ceibar no es el nombre de Pila si nos escucha y quiere compartir su pregunta ¿me escucháis vosotros? sí perfecto adelante gracias por estar aquí vale Ceibar mira mi pregunta es yo soy vigilante de seguridad en un hospital perdona no te entiendo lo que dices soy vigilante de seguridad vigilante de seguridad perfecto en un hospital hasta ahora me ha tocado hacer alguna contra intervención por familiares que se han puesto pues lógicamente por el dolor están alterados estos días me han comentado que quizá cuando vuelva uno uno de los familiares se le tendrá que denegar la entrada de una persona que está ingresada por tema COVID ¿cómo puedo gestionar para que esta persona se lleve el trauma el menor trauma posible? ¿tu nombre? perdona David muchas gracias David hasta ahora lo que he estado haciendo es intentar dar el máximo apoyo e intentar normalizar pero siempre es acompañarlo y volverlo a dejarle volver a pasar o sea hacer que se calme ahora por parte del hospital es que no va a pasar esta persona y te agradezco David la pregunta porque yo creo que estás en un puesto de vigilante de tener que muchas veces ser el parapeto de si pasa no pasa una persona pero como bien dices tú es que hay toda una una ristra de habilidades de técnicas y además de buen acompañamiento en saber poder comunicar tienes que comunicar una mala noticia como el médico muchas veces tiene que comunicar la mala noticia de un diagnóstico que es muy duro o un mal pronóstico o la muerte de alguien a ti te toca tener que comunicar la mala noticia que no puedes pasar al familiar no puedes pasar a visitar a su ser querido como el médico tiene herramientas para comunicar esa mala noticia tú también tienes esas herramientas este movimiento empático primero saber que la persona que está queriendo ir a ver a su familiar y que no puede pues tiene todo el derecho a sentir todo lo que está viviendo porque te pasará algunos que son muy comprensivos y no te creerán mucho problema y lo entenderán aunque estén muy dolidos y habrá otros que no sean tan comprensivos y no comulguen con esta actitud preventiva de no pasar pues con ambos tanto con el comprensivo o no comprensivo tenemos nosotros la herramienta de poder acompañar justamente de esa palabra tan importante de poder comprender de dejarle hablar de que no te vean como me imagino no te vean como el vigilante que tan solo dice que no y que no se preocupa por lo que está viviendo esa persona sino que te digo que no pero también estoy abierto a escucharte en la medida en que lo pueda como vigilante cuál es tu sufrimiento para después yo derivarte a una persona tal vez no puedes entrar ahí pero tal vez tengas que acompañarte a que tú encuentres tus recursos de dónde te vas a apoyar para poder aceptar la situación que significa no entrar a ver a tu ser querido sabiendo que tiene COVID que está muy comprometida su situación vital que muy posiblemente fallezca en una situación muy muy difícil pues todo este despliegue de herramientas de actitudes de herramientas del counseling pues ayuda mucho fíjate nosotros le damos formación a la gente de las funerarias diferentes funerarias no voy a dar nombre pero diferentes funerarias con las que trabajamos a nivel de formación de centro de humanización de la salud pues damos formación a funerarias o a empresas de seguros seguros que tienen seguros funerarios el poder trabajar con el personal que está cara al cliente porque son situaciones muy drásticas muy 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 duras y es tan importante que el personal no pierda la calma que no se no enjuicie la situación tal vez de descontrol que puede tener un familiar si no sepa uno tranquilizarlo con su propia tranquilidad uno mantenerse tranquilo para que el otro vea que tal vez de pasados unos minutos no pasa nada porque yo me pongo aquí a gritar porque estoy desesperado de querer ver a mi marido o querer ver a mi esposa o querer ver a mi padre a mi madre y que pueda expresar ese sufrimiento a puerta del hospital pero después pasó unos minutos que ese vigilante que me estaba negando la pasada el paso pues también me escucha cuál es mi y puede comprender por lo que estoy viviendo eso muchas veces son ciertas técnicas de desertividad que son muy sanas a la hora de trabajar estos casos y como te digo vigilantes de seguridad gente de funerarias gente de limpieza muchas veces hablamos del personal sanitario y nos olvidamos de otra figura tan importante dentro de los hospitales como la gente de limpieza que están trabajando codo a codo con el personal sanitario con todo el temor que significa que si se van a contagiar o llevar la enfermedad a casa y muchas veces no valorizadas y que muchas veces también terminan hablando con las familias de esos usuarios que están dentro de esas UCI pues David en eso hay mucho para desarrollar obviamente en una presentación como la de hoy no da tiempo para tanto pero sí que sepas que hay muchas técnicas que te ayudan a poder solventar esas situaciones tan duras siempre teniendo en cuenta que a ver la actitud que tenga el familiar es su propia responsabilidad tú tienes la responsabilidad de tu propia actitud si tú eres acogedor si tú eres empático eres cercano eres cálido en la relación aunque tengas que decir que no que no se puede pasar y estás ahí pero desde esa actitud pues muy posiblemente la otra persona pueda canalizar también su actitud desde ese punto pero eso también es verdad no porque uno lo haga de forma empática el otro se va a poner empático sí o sí ya el otro tiene la libertad de querer entrar en esa relación más cálida o no perfecto tenemos una pregunta muchas gracias David gracias David dice quien nos la hace así sabemos el nombre lo estoy mirando perdona Alba nos pregunta desde el estar presente para las personas que han tenido una pérdida pero cómo hacerlo con personas con diversidad funcional un tema ¿cómo hacerlo con personas de diversidad funcional? también yo creo que pueden en algún punto tener ciertas limitaciones de comprensión sobre la realidad de que se está viviendo pero es una limitación no extrema no es total y en cierta manera yo creo que es muy humano que uno intente valga la redundancia humanizarse en la relación con esas personas que están sintiendo esa ausencia esa presencia en la ausencia es decir me imagino que lo que Alba nos quería compartir era el tema de que cómo es la vivencia de la persona con diversidad funcional con respecto a la pérdida del ser querido pues por un lado tenemos que acompañarlos de una forma muy humana pero también hay que tener en cuenta que ellos mismos también tienen sus limitaciones pero también tienen sus grandezas y muy posiblemente sus grandezas sean las más emocionales y la de saber manejar esa situación me imagino que habrá casos particulares que tal vez Alba lo tenga muy en cuenta el día de hoy pues bueno eso tendríamos que ver caso por caso pero muy posiblemente la persona con una diversidad funcional en particular pues tiene otras competencias que están cubiertas y que pueda asumirlo de cierta manera lo que sí lo que pasa muchas veces con las personas mayores y con las personas con diversidad funcional es compararlo con los niños y yo creo que no hay que compararlo con los niños los niños tienen su manera de afrontar la situación por su grado de maduración las personas con diversidad funcional y las personas mayores tienen también sus maneras distintas a los niños con sus capacidades distintas a los niños de afrontar esas situaciones de sufrimiento Alba nos da las gracias por o a ti gracias por responderle tenemos una pregunta interesante dice es de Laura Moon Laura gracias por preguntar muchas gracias por compartir introducirnos en el counseling nos podrías dar alguna referencia de lectura para profundizar en el tema hombre claro a ver de counseling aquí esto no es casualidad lo que hay yo estoy como veis rodeo de libros de counseling no es raro entonces aquí tengo algunos títulos que os recomendaría este se llama Introducción al counseling de José Carlos Bermejo es el director del master y es un libro introductorio un libro en el cual hay mucha teoría pero también hay ciertos momentos de casos casos prácticos para poder ver cuál sería la diferencia entre una intervención a través del counseling o una intervención de la relación de ayuda en otro ámbito counseling humanista también de José Carlos Bermejo pues también este es muy más teóricos sobre todo y más de contextualización con respecto al counseling ahora aquí en España tener en cuenta que el counseling como países como Inglaterra o países en los sajones en Estados Unidos o de donde yo vengo en Argentina es una profesión es una profesión que está regulada aquí en España no somos profesionales que utilizamos el counseling pero no es una profesión como tal al día de hoy si sois del ámbito de la enfermería pues tenéis este otro libro que es relación de ayuda y enfermería y este sí es un pequeño libro que tiene muchísimos casos pero casos del ámbito de la enfermería con también con diferentes donde se analizan la escucha activa las reformulaciones la capacidad de devolver el fondo emotivo también hay casos en los que se hacen mal las cosas para que se note cuando la intervención es mucho más directiva o paternalista y después si sois del ámbito del trabajo social la marginación hay otro libro que es relación de ayuda acción social y marginación que es también de José Carlos Bermejo y Diana Martínez y después tenemos del ámbito de la geriatría la relación de ayuda a la persona mayor pues bueno hay un sinfín de libros que tienen que ver con el counseling en el ámbito de los cuidados paliativos bueno hay un sinfín de biografías si quieres era Alba no ¿cómo se llamaba? Laura nos la ha preguntado Laura Laura si quieres pues Laura me pasas como vas a tener mi correo me pasas un email y yo te envío una lista de libros de counseling que estén en tu profesión que sea de tu ámbito de tu ámbito profesional ¿no? Sí nos preguntaban en el ámbito educativo nos preguntaba también en el ámbito educativo pues hay un libro de que es un sacerdote que vive en Mallorca que es counselor y él tiene un libro que se llama relación de ayuda en el ámbito educativo y ahí hay otros más hay más libros a ver si lo tengo por aquí si lo tengo estará por ahí pero no lo veo bueno todos los inscritos y participantes podemos hacer un mail donde les podemos dar algunos consejos biográficos y por correo electrónico se lo puedo enviar aquí tengo una última pregunta de Carmen o Karma dice tal y como nos va llegando las noticias de que esta pandemia no va a ser la única a la que nos vamos a tener que enfrentar ¿crees que va a introducir una asignatura a los centros educativos de educación relacionada con la relación con la muerte? ¿es bueno vivir teniendo presente que la muerte puede venir a visitarnos en un momento próximo para estar preparados? Bueno yo no sé si sería una asignatura de cómo vivir con la muerte próxima yo creo que mucho más útil sería el poder tener una asignatura donde se vivan los valores más humanos teniendo en cuenta que la muerte es parte de la vida pero sería hablar de la vida no de la muerte en sí pero sabiendo que la muerte está ahí a ver como dice Karma muy posiblemente haya otras olas de esta misma pandemia también se habla de que pueda llegar a haber pandemias por otros factores por otros virus pero si fuese por esto o por otra cosa yo creo que cada vez más en los colegios se tiene mucho más en cuenta la educación emocional de los niños no tiene nada que ver con la educación que hemos recibido de los años 70 60 a la educación que se recibe al día de hoy yo ahora que soy padre pues yo creo que lo en mi caso en el caso de mi hija pues si yo creo que tiene la educación en sí ya hay asignaturas donde se aborda el tema de los valores educación por valores donde se aborda el tema esto de la humanización inteligencia emocional que son tan tan importantes para poder abordar obviamente antes se estudiaba en ética y en filosofía antes teníamos las asignaturas de ética y filosofía ahora ética no se da filosofía en pocas pero si hay asignaturas que tienen que ver con esto de poder formar a la gente en estos campos Alba nos comenta que dice que es tan importante perdona que te interrumpa por lo que decía Karma también tener en cuenta que los planes curriculares yo creo que de diferentes asignaturas hay profesores que van poniendo estos conceptos aunque ya estén hablando de matemáticas pues sacan el tema de estos valores y que son tan importantes ¿no? No, lo que te decía iba un poco en sinergia a lo que comentabas Alba decía que educar en los colegios con la educación emocional es clave ¿no? Es clave exactamente Es muy importante Bueno Es fundamental Son las siete y media Pues muchísimas gracias Yo creo que has hecho un buen trabajo yo creo que nos podemos despedir ¿no? Podemos dar por cerrar cerrado este seminario Muchísimas gracias Yo desde aquí te agradezco muchísimo tu preparación tu charla yo a nivel particular me ha gustado mucho y seguro que todos los participantes también desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Piedra Tarrés nos damos las gracias por estar inscritos por estar allí os esperamos cada jueves vamos a dar más webinars de distintos temas sociales y de interés así que nada muchísimas gracias cuídense Cuiden Guzmón y hasta la próxima Pablo Muchas gracias Nuria muchas gracias a todos por la participación y la escucha y nada ya nos veremos en próximos encuentros Estamos en contacto un abrazo a todos Nos mantengo en contacto Hasta luego Chao Bien, hasta luego